¡Si se vuelve! ¡Si se vuelve! ¡Si se vuelve! ¡Si se vuelve! ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! ¡Ni casa sin gente! ¡Ni gente sin casa! Hoy en la paz lo que vamos a hacer es recuperar una vivienda vacía de una entidad financiera porque hace ya dos meses que una familia de aquí de Anshuayn, una familia monomarental, madre con tres hijos menores, se quedó en la calle el 31 de octubre. Y a día de hoy nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento de Anshuayn a día de hoy no ha hecho ninguna gestión para que esta familia esté en la vivienda. Hay una comisión de trabajo que se llama la obra social que nos dedicamos a buscar esa solución habitacional que la institución no da. Es decir, hasta donde no llega la institución es donde llega la paz. No vamos a permitir que haya pisos vacíos y familias en la calle. A nivel estatal hay 1.250.000 viviendas vacías en manos de entidades financieras. Muchas de ellas recuperadas con dinero de las arcas públicas. Entonces lo que hacemos es recuperar el uso de esas viviendas. Nosotros a nivel estatal ya llevamos más de 3.000 familias con solución habitacional, sin ningún tipo de ayudas. El Estado por su parte, con toda la maquinaria que tiene, con todo en sus manos para hacer algo más, pues llega a 2.000. Esta vivienda era del Banco de Santander, lleva cuatro años vacía. La entidad financiera en este caso lo que quiere es volver a especular. No se puede tener una vivienda vacía cuatro años y familias en la calle. Con lo cual lo que vamos a hacer es rescatar el uso. Pero luego nos dirán, no, es que luego no queréis pagar. No, 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 al revés. Entonces el lunes a primera hora de la mañana lo que vamos a hacer es, vamos a ir al banco para solicitar un alquiler social. La verdad, me siento que estoy con una familia. No me siento que estoy sola. Con una familia, con unos hermanos. Mira, un montón de gente. Pero siento siempre con WhatsApp, ¿qué tal, alumna? ¿Cómo va la cosa? Ya está preparada la comida para ti, ya está eso. Ya tienes mantitas, ¿qué necesitas? A veces mucho ánimo para mí. En el momento en el que me siento que todo es negro. Todo es negro. Le he visto la vida que es negra. Ya no tengo la gana ni de vivir ni de hacer nada. Pues al final ya estoy aquí con gente que la verdad me siento que estoy más tranquila con ellos. Me siento como que estoy una persona.